En el nombre de mi hermano, bendito Dios, que la palabra, Señor, sea de ese fruto para su vida, bendito Dios, porque tú no amas, no traúne tu santa palabra, Señor, para hoy en día aprender unas cosas hermosas y preciosas que tú nos das cada día, Padre, bendito. Señor, sea usted tomando el control, Señor, de mi Padre, bendito, paso para la incendio sobre mi nariz, sobre mi garganta, Señor, que haga un solenario que salga de mi boca, bendito Dios, y sea usted santificante, en el que te re amado, Señor, en tus manos ponemos en este fruto, Padre bendito, y sea usted orando. Le damos un gracias en nombre del Padre, el Dijo y la Comunidad de Santo Espíritu, amén y amén. Le damos un gracias. Lo que vamos a predicar es, levántate. Dios le habla a Isaías a través de este versículo, levántate, resplandece porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. ¿Qué nos habla aquí? Principalmente el significado de Isaías significa Dios en salvación. Fue uno de los profetas mayores y considerado como el príncipe de los profetas. ¿Ya? Esta palabra, este versículo, me dice levántate, que no importa la dificultad que hemos pasado. No importa al que ser querido que nosotros perdimos en este COVID o en cualquier enfermedad. Dios siempre te dice levántate, porque ha venido tu luz, a tu casa, a tu hogar, a tu vida, a tu corazón. ¡Güe a Dios! Eso nos habla aquel mensaje que necesitaba. Y es verdad, porque muchas veces nos agumimos, nos quedamos encerrados por aquellas circunstancias que estamos viviendo. A veces, a veces, a veces, a tu hogar o a una partida de un ser querido que no podemos superar. Pero Dios en este momento te dice levántate. Jehová ha nacido sobre ti. Entonces, necesito resumir en San Lucas 15-11. En San Lucas 15-11. En San Lucas 15-11. Vamos a leer esta lectura. Dice, la parábola del comproyo. También dijo un hombre que tenía dos hijos. Al menor de él dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo del hijo menor, se fue y llegó a una provincia. Apartada, la hija perdió sus bienes, yendo perdidamente. Y cuando todo hubo embarazado, vino una gran hambre y llena. En aquella provincia. Y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. El cual le envió a su hacienda para que apresentase sergos. Y él deseaba llamar a su vientre de las acarrogas que comían a sergos. Pero nadie les daba. Y volviendo a él, sí dijo, ¿Cuántos jornaderos en casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy quinto de ser llamado tu hijo. Antes como a uno de tus jornaderos. Levantándose vino su padre. Y cuando aún estaba lleno, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y me hizo. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy quinto de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo, saca el mejor vestido, y dice, y pone un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y trae el becerro gordo y mátalo. Y comamos y llevamos fiestas. Porque este mismo muerto era y ha revivido. Se había perdido y se ha hallado y comenzaron a revistar. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamado a uno de los mirados, le preguntó, ¿qué era aquello? Y él dijo, tu hermano ha venido y tu padre le ha hecho matar ese robo. Por haberle recibido buen examen. Entonces se tomó y no quería entrar. Salió cortando su padre y le rodaba mi frase. Mas él respondió y dijo al padre, he aquí tanto ganas de siervo. No habíos de desobedecido jamás. Y nunca me han dado ni un capítulo para gozarme con mis amigos. Pero cuando vengas de tu hijo, que ha consumido tus bienes, morrameas, has hecho matar a él ese robo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesaria ser fiesta, que le dice, hermano, porque este es tu hermano, que has muerto. Y ha perdido y se había perdido y es mañana. ¡Gloria a Dios! 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 Entonces, claramente vemos en el principio que hay un hijo mayor y un hijo menor. Bueno, vamos, este, ¿quién tiene como consejo la palabra pródigo? ¿Alguien sabe qué es la palabra pródigo? Bueno. La palabra pródigo tiene el significado de persona, de disparar, ahogazar, sin cuidar de su bien. Ese es el significado de la palabra pródigo, aquella persona que despipara o gastan sin cuidar de sus bienes, sin medir las consecuencias. Vemos claramente que al principio no habla de un hijo, uno mayor y uno menor. Vamos a ver cada uno lo significado de su hijo. El mayor. Todos hemos conocido a esta palabra del mismo pródigo. Entonces, el mayor era escuchar tu proyecto, dispuesto a aceptar todo lo que el padre decía. Obedecía y vengo claramente en él. Vengo un hijo obediente. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Quieren que seamos esos cinco obedientes. Al cliente cuando nos llama, hagamos caso. El menor. Era de ese tipo de muchachos que hoy en día vemos y que muchas personas somos. Estamos contentos, que no están contentos nunca con nada, ante lo que tuvieran poco. Se le pasa comentando y, o sea, ellos, aunque no les falten nada, no están contentos, se encuentran vacíos. Pero yo creo claramente que el mismo pródigo quería la amenaza de su padre. Quería, este... Este día ya también, y sabemos que también es el ánimo cuando una persona fallece, en que es un principio ya está deshonrando a su padre. Lo dejo claramente. Se ha pasado comentando, se ha pasado comentando con sus amigos sobre la inmensa fortuna que tenía su padre. Y que él no podía necesitar porque el padre aún no había muerto. Pero en su corazón ya pensaba. ¿Cómo gastaban los millones que le correspondía de herencia y no están sujetos a lo que el padre le hizo? Porque muchas veces nosotros no nos sujetamos y no creamos que nos sujeten. Entonces, aquí no está un... Diferente objetivo del mismo mayor, que es la obediencia. Y del mismo menor, la desobediencia. No están en el genio de aquí. Entonces, muchas veces la inmadurez de nuestra vida puede crecer que el enemigo, a nuestra vida... O sea, muchas veces la inmadurez de nuestra vida no deja que la bendición de Dios venga hacia nuestra vida, por nuestra inmadurez. Porque no sabemos cómo vamos a hacer con aquella bendición que nos va a dar. Porque podemos entrar aquí y Dios nos quiere llevar ya. Pero si de aquí no pasa, ¿cómo lo van a llevar? Pero estamos clamando y orando por aquella bendición, pero... Dios siempre te da conforme tú lo puedes manejar. Cuando uno le pide a Dios una bendición, primeramente que la bendición no la maneja usted. Que usted maneja bendición, que usted maneja bendición y que sea Dios tomando el control de su vida. Amén. Porque muchas veces hemos visto que Dios ha bendecido a tu mente y el pueblo se ha apartado. Dios ha bendecido con un dinero, con un carro y las personas se hacen activas. Cuando ellos no tenían nada, ellos eran humildes, sumisos y obedientes a Dios. Pero Dios te bendijo y se apartaron de él. Entonces, ¿cómo el enemigo transforma la bendición en algo malo? Porque así como te viene, se te va. Y nunca ves. Entonces, ¿por qué? Porque debes de acercarte más a Dios, te apartas y te vas hacia las cosas del mundo. Te crees activo, te crees más que el hermano. Y te someteces al mandamiento de Dios. Entonces, uno tiene que decir, Señor, bendíceme, pero ayúdenme a que yo pueda controlar aquella bendición que tú me ha dado. Amén. Pedir sabiduría, porque la sabiduría viene de Dios. Pedir a mí, dice su palabra, y yo el cariño. Amén. Pedir sabiduría, porque la sabiduría viene de Dios. Muchas gracias. Pedir sabiduría. Pedir sabiduría. Pedir sabiduría en la espada, y yo el cariño, el cariño. Pedir sabiduría también de Dios. Pues el debajo del mezo. Entonces, ¿quien se puede hacer una de las cosas? Vueló, todos los chridos. ¡Duría sabiduría? Para el abuelo. San Juan y Alonso. Al tercer día, se celebraron unas bodas de Cana de Galilea. La otra es la mamá. 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 Es la mamá. Esta es la mamá. Si se hubiera dejado, probablemente hay un gran lugar de arritmo de busco. Entonces, vemos como Dios nos dice a nosotros, hijitos hasta donde nos llaman con amor hijitos dice lo que es desde el principio lo que hemos oído, lo que hemos visto a mí dice, hijitos míos están cosas, os escribimos para que no te queden si alguno viene pecado ahora lo tenemos para que no es padre Jesucristo es justo cuando nosotros nos apartamos de Dios Él está como cualquier padre atento a que el hijo regrese como vemos aquí si nos ponemos a pensar si pensamos que el hijo si el hijo, el hijo es lo que le pide al padre es su herencia principalmente su herencia, podemos pensar que en realidad el hijo no está diciendo al padre, padre tú estás muerto para mí o sea, porque sabemos que una herencia es cuando una persona fallece entonces ¿a qué le estaba tratando de decirle ese hijo a su padre? ¿quiere estar muerto para él? no quiero vivir contigo no quiero ser amortiguo no importa más el dinero dame mi parte me voy quizás es fuerte intensificando pero de esa manera pero eso es lo que él estaba diciendo en otras palabras porque muchas veces hay muchos hijos que que piden su herencia y y Dios y el que es padre le dan y se olvidan de su padre aún ancianos los herencia los herencia sin lugar entonces en 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 aquel tiempo era un reino de aquel padre porque teníamos fortuna en aquel tiempo eso de correr los reinas a los hijos o los esos no eran él como él como que siempre ansioso es un hijo él está ansioso cuando llega a mí está así ansioso cuando llega si uno es pródigo así mismo está quedado con nosotros cuando te vuelven a mí cuando llegas a mi brazo cuando cuando y él está ansioso de que uno se vuelva a él cuando uno se aparta entonces él está así ansioso como aquel que estaba ansioso te vuelva a su hijo y mirando siempre hacia la puerta el camino entonces esperando siempre eso es lo que lo que tanto que corrió hacia el hijo los reyes en ese tiempo no corrian hacia las personas eran muy importantes las personas corrian hacia ellos pero en ese padre no le importó lo perdonó y restauró a los niños de la familia cuando tú te apartas y vienes principalmente tienes miedo aquí el hijo el hijo se dio cuenta de su pero en donde en esta situación él se encontraba aquí dice me levantaré y lea a mi padre le diré padre el pecado contra el cielo y contra ti entonces él se da cuenta ese primer paso de cambiar es el primer paso de decir no hasta aquí con este pecado porque hasta donde de ir a caer conmigo y no ser hasta donde le llegó el enemigo porque en la malicia no obra Dios en policía la cosa de de nuestros padres no convertidos hay que esperar la voluntad de Dios entonces muchas veces nos apartamos pero Dios quiere Dios siempre está con el brazo abierto como aquel como aquel señor que está quedando y estaba mirando así que venga su hijo entonces Dios siempre gasta como el brazo abierto a cada uno de nosotros porque nos dice hijitos míos entonces lo que lo que en él lo que quiere con cada uno de nosotros es que nos apartemos del pecado nos apartemos de aquellas mentiras de aquellas comunicaciones de aquel engaño de aquellas cosas que nos hallan de Dios y que por haber cometido aquellas cosas no veamos Dios como va a perdonar Dios siempre está con los brazos abiertos pero depende de cada uno de ustedes de si hasta aquí cometes sucio pecado amén gloria a Dios y vemos claramente que le mandó a que le pongaran un anillo sabemos el significado del anillo es un símbolo de celebración y considerado como un objeto de cama alto rango social y alta dignidad sin objeto de luz un objeto de luz o sea hasta donde cuando nosotros es como en el mundo nuestro padre era el enemigo ¿no es cierto? ahora que nosotros venimos a los pies de Cristo que pusimos nos dimos cuenta de las cosas malas que estábamos haciendo y pusimos ese primer paso a cambiar ese primer paso a ver las cosas mejor para nuestros días y a recibir a nuestro Cristo como nuestro Salvador ahí nosotros venimos a ser hijos de Cristo entonces Dios nos pone ese sello como aquel rey le puso al mismo proyecto del anillo porque el anillo se le ha confiado de mucho valor entonces así mismo Dios nos